Los miembros de la familia real seguido viajan por todo el mundo, y aunque no se debería hacer, llevan a sus hijos cuando es posible. Una vieja regla dice que un real no debería volar con sus hijos, para que en casa de una emergencia, se preserve la siguiente generación. Pero la princesa Diana rompió esta regla cuando insistió en llevar a su hijo William en un viaje en 1983, convirtiendo a William en el primer bebé real en acompañar a sus padres en un viaje al extranjero. Ya con sus propios hijos, el príncipe William llevó a su hijo George en su primer viaje a Nueva Zelanda en 2014. Después de eso, viajó de nuevo en 2016 con George de 3 y Charlotte de bebé. Su hermana menor tenía apenas 16 meses y fue su primer viaje con sus padres a Canadá. Sin embargo, el príncipe Lewis, quien ya tiene 5 años, nunca ha viajado con sus padres a otro país. Una de las razones principales por la que no pudo fue a causa de la pandemia de COVID-19. Aunque no ha tenido oportunidad de viajar a otros países aún, hay buenas noticias para Lewis. Los tres hijos de William regresarán a la escuela en agosto, pero al final de otoño William tiene una excursión planeada. Para el proyecto ambiental del príncipe William, Borshot Prize, tendrá su tercer ceremonia de premios en Singapur el 7 de noviembre. Hannah Jones, CEO del premio Artsop, le dijo a People, Creo que él y todos estamos muy emocionados de estar en Asia. Creemos que es una oportunidad real de resaltar lo que países alrededor de la región están haciendo, lo que la gente está haciendo.